La identidad, verdad igual a libertad, debe ser axioma en la acción de todo aquel que se proclame repúblico. La lealtad es la virtud suprema y motor de la espontaneidad sincera en toda forma de acción a favor de la libertad política. El Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional, MCRC, como original instrumento para la acción creado por don Antonio García Trevijano, ha dado a luz a numerosas iniciativas que han corrido como la pólvora por la sociedad de gobernados. Para sus miembros, observar el éxito de sus iniciativas, con su generalización social más allá de la propia asociación, es motivo de satisfacción. Ello, sin embargo, no es obice para que se reconozcan el origen y la autoría de esas obras, como mínimo gesto de leal respeto y reconocimiento. Entre las referidas iniciativas ha estado el auxilio y apoyo jurídico a los objetores designados para ser parte de las mesas electorales, que, por primera vez en España, puso en marcha el MCRC en el año 2018 y que desde entonces ha prestado a cada proceso electoral. Esta acción, que suma a cada votación nuevos éxitos, se basa en un material como son los formularios e informe jurídico elaborados en el seno de la asociación y cuyo desarrollo y aplicación se complementa con el generoso asesoramiento jurídico que ofrece el MCRC. Pero una cosa es beneficiar a todo objetor con la mayor difusión y otra acoger el trabajo de los demás y presentarlo como propio. Como ahora contemplamos, teniendo que escuchar que otra asociación, como es la nueva y autodenominada Junta Democrática, nada que ver con la fundada por don Antonio García Trevijano, se declara pionera de esta iniciativa. No es de recibo arrogarse el duro trabajo desarrollado por el MCRC en la defensa de los objetores de conciencia copiándolo, poniendo el logo propio y después del fusilamiento perpetrado diciendo que se es pionero en el tema. Véase como incluso en el dictamen jurídico, en uno de los documentos, sigue el membrete del MCRC. Bien está que todo el mundo pueda beneficiarse de nuestro trabajo, pero el decoro, la decencia y el reconocimiento debido exigen el reenvío o al menos la cita expresa a la autoría original y no ofrecerla como propia. No es la primera vez que sucede que las iniciativas nacidas en el MCRC hayan sido asumidas como propias por otros colectivos que voluntariamente decidieron apartarse de la obra para la acción de García Trevijano. Pero la gravedad de lo ahora sucedido es la gota que colma el vaso, porque no lo olvidemos, son los mismos que confundiendo activismo con acción acusan a los miembros del MCRC de quedarse en los sillones de su casa. Y eso no. Lealtad, verdad, libertad. ¡Gracias!